Este, miren cómo terminamos el año, esta es una encuesta que hacen cada semana, es una consultoría, Morning Consult, es una empresa estadounidense, y entonces están preguntando constantemente en todos estos países, ¿qué piensa la gente de sus gobernantes? Entonces sigue Modi arriba, en primer lugar con 78, y luego nosotros con 69, Modi trae 68 a favor, 18 en contra y 4 indecisos, nosotros traemos 69 a favor, 23 en contra y 8 indecisos, estamos en segundo lugar, o sea, nos hemos mantenido desde que se lleva a cabo esta encuesta en segundo lugar. Creo que en una ocasión, pero por nada, no sé qué pasó en la India y sí estuve en primero, una semana creo.